¡Vamos! No me equivoco al elegirte te imagino y me hace feliz Debajo el cielo, el universo y al arco iris agrego un color Porque te amo mi amor a cada momento, sin tu calor me falta el aliento Porque te amo mi amor a cada momento, tu sabor reclama mi cuerpo Sabes cómo besarme, acariciarme y a cada segundo querer más de ti Tienes la sonrisa más dulce, la mirada más tierna y el amor que me hace sentir y seguir No me equivoco al elegirte te imagino y me hace feliz Debajo el cielo, el universo y al arco iris agrego un color Porque te amo mi amor a cada momento, sin tu calor me falta el aliento Porque te amo mi amor a cada momento, tu sabor reclama mi cuerpo No me equivoco al elegirte te imagino y me hace feliz aplausos. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo desde sus casas. Bueno, hoy festejando nuestro aniversario, el Día del Músico. Felicidades a todos los músicos de la provincia, del país y todos los que nos estén viendo. Canté una canción, cantamos hace un ratito una canción que se llama A Cada Momento es una canción que me pertenece y ahora vamos a cantar otra canción que también me pertenece, se llama Se Me Va. Esta canción tiene algo muy especial porque sin querer lo compusimos, no sin querer, en realidad lo queríamos hacer, pero con el amigo que lo estábamos por armar esta canción tuvo que viajar a trabajar y nos volvió, estábamos hablando del Pachón Lira, un genio en nuestra música y un gran amigo, ¿no? Formamos la llave. Y cuando volví de España sentí la necesidad de poder, de empezar a grabar un disco como solista y me acordé de una canción que el estribillo decía Se me va, la vida se me va, contigo mi amor, contigo. Y le comenté a Pachón, él no se acordaba de esa canción y me dijo voy a venir un día y vamos a componer una canción nueva entre los dos. Él viajó y no volvió, así que compuse una canción y siento que lo hicimos juntos, porque el estribillo es parte de él. Dice así, se llama Se Me Va y dice así. Me enamoré de ti y ahora tú te vas, no soportaré encontrarte entre otros brazos acariciándote Es que no imagino otros labios junto a mí. Aún no te has ido, no puedo vivir sin ti, no quiero vivir sin ti. Se me va, la vida se me va, contigo mi amor, contigo. Se me va, la vida se me va, contigo mi amor, contigo. Me faltarán por las mañanas tus besos al despertar Extraña sonrisa perfecta, tus manos caricias que me hacen volar Es que no imagino otros labios junto a mí. Aún no te has ido, no puedo vivir sin ti, no quiero vivir sin ti. Se me va, la vida se me va, contigo mi amor, contigo. Se me va, la vida se me va, contigo mi amor, contigo. Se me va, la vida se me va, contigo mi amor, contigo mi amor. Contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor. Contigo Hugo Viera en el saxo, en la batería Alejandro Fiorino En el bajo Pinucho Fiorino Y quien les habla, Diego Benítez, muchísimas gracias Felicitaciones a todos los que estuvieron trabajando Para que esto se concrete Muchísimas gracias Por solidarizarse en este momento difícil para nosotros Y feliz Día de la Música para todos Nos despedimos con una canción de Fermín Fierro Dice así A la hora que la luna va muriendo Justo cuando comenzabas a soñar Arranqué de mi guitarra unos arpegios Para que tengas un lindo despertar Se entreabrió la ventanita de tu rancho Y a la sombra de un lapacho me escondí Galopaba el corazón ya desbocado Y empecé mi serenata para ti Escucha mi serenata Escucha mi serenata Que solo es para ti Ya no sé decir nada Solo te quiero Te quiero cuñata Solo te quiero Te quiero cuñata Solo te quiero Te quiero cuñata Se entreabrió la ventanita Y a la sombra de tu rancho Y a la sombra de un lapacho me escondí Galopaba el corazón ya desbocado Y empecé mi serenata para ti Escucha mi serenata Escucha mi serenata Que solo es para ti Ya no sé decir nada Solo te quiero cuñata Solo te quiero Te quiero cuñata Solo te quiero Te quiero cuñata Solo te quiero Te quiero cuñata Te quiero cuñata ¡Bravo! ¡Bravo!